Música Buena muchacha, aquí estoy Y lo que te gusta aquí, es la mía Buena muchacha, buenota, esto es lo que quieres ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 A las muchachitas bonitas Música Claro que digo Música Lo que te gusta ¡Era mía! Música 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 Buenas muchachas, aquí estoy Y lo que te gusta a ti, es la mía Buenas muchachas, aquí estoy Buenas muchachas, aquí estoy Y lo que te gusta a ti, es la mía Buenas muchachas, aquí estoy Buenas muchachas, aquí estoy Buenas muchachas, aquí estoy Buenas muchachas, aquí estoy